... Lo hemos dicho, existe malestar entre los pescadores andaluces por el paro biológico. No consideran correcto que mientras ellos paran, los barcos marroquíes y de capital hispano-marroquí... ...puedan continuar faenando, con lo que se contrarresta el beneficio para la conservación de las especies. Desde tres puertos de nuestro litoral, Almería, Cádiz y Huelva, recogemos las consecuencias de este paro. La parada biológica afecta en este puerto de Almería a 42 barcos de arrastre que faenan habitualmente en aguas marroquíes. Esto supone que más de 600 personas que trabajan de forma directa o indirecta en estos pesqueros paralicen su actividad. Los armadores almerienses se muestran riacios a aceptar el preacuerdo alcanzado entre la Comunidad Europea y Marruecos... ...para prolongar el paro durante dos meses, y se quejan de que durante este tiempo sigan faenando en la zona... ...los barcos del país a la agüita que impiden que se recuperen los caladeros. En Cádiz, el paro biológico que comenzó a las cero horas afecta a un total de 25 embarcaciones... ...con base en estos muelles del puerto de Santa María y los de Algeciras y Sanlúcar de Barrameda. Por número de barcos, la flota algecireña es la más afectada, con 12 embarcaciones amarradas... ...seguida de la del puerto de Santa María, con 10 y Sanlúcar de Barrameda, con las tres restantes. Las mayores repercusiones económicas se van a sufrir en la lonja de Algeciras... ...donde además de los 12 arrastreros locales, ahora en paro venden también sus capturas... ...otros 18 de Málaga, 16 de Santa Pola y 24 de Almería. Aunque el paro biológico es asumido con resignación por los patrones de pesca... ...se considera ilógico que los barcos marroquíes o de capital mixto... ...no se vean afectados por la misma medida. La provincia de Huelva es la más afectada por la parada biológica que ha comenzado hoy... ...ya que de los más de 200 barcos andaluces que faenan al norte de Marruecos... ...casi la mitad son onubenses. Desde anoche los barcos han comenzado a llegar a sus puertos de origen... ...y de momento permanecerán inactivos durante un mes. Los primeros barcos procedentes de Marruecos llegaban anoche al puerto de Huelva... ...un regreso forzoso desde que en 1988 Comunidad Europea y Marruecos... ...firmaran el acuerdo que recoge la parada biológica. La de febrero se realiza en los caladeros del norte del país a la Huita... ...donde se captura gamba, cigalas y pescadilla. En octubre hay otro paro, en los caladeros del sur, en el que la flota... ...aunubense se ve menos afectada. Sin embargo, durante este mes, los barcos marroquíes y de sociedades mixtas... ...sí seguirán faenando, lo que causa malestar en el sector pesquero andaluz. Le hemos pedido que paren todo, y de hecho la comunidad parece ser que le pide que paren todo... ...porque si no paran todo, pues estamos las mismas... ...porque si paramos nosotros y ellos siguen pescando de la forma que sabemos que siguen pescando... ...pues creo que no vamos a hacer nada. Entonces pedimos que paren todo, por supuesto. En Huelva son cerca del millar los trabajadores afectados... ...y es Punta Umbría, con 50 barcos, el puerto donde más repercute el paro biológico. ¡Suscríbete al canal!